Hola, hola, buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Soy Gonzalo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Mundo Misterioso DX en Quimera Hunter. Bueno, en el capítulo anterior quedamos en rescatar al amigo de John Pluff, así que sin más preámbulo vamos a darle al tiro. Vamos a ir a la cena silenciosa. Lo voy a tener en el centro preparativo, guardar, y lo que esto es que hay mucha manzita, así que vamos a guardar con esta cena de espalda. Tengo muchas semillas para vivir, muchas semillas de bomba, así que no lo vamos a cortar, listo, ahora sí. Voy a bajar esto para que se escuche mejor, creo. Jolín, este precipicio sí que es profundo. ¿Y dices que tu amigo John Pluff está en las profundidades de este cañón? Así es, siento meteros en esto, pero os necesito. Tranquilo, yo te dije que no te preocuparas. Adelante, Gonzalo. Esperad. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Es que se me había olvidado mencionar un detalle. Veréis, corre el rumor de que aquí en la cima silenciosa duerme un monstruo terrible. ¿Un monstruo? Sí, pero se trata solo de una leyenda, aunque también es verdad que Chiptree no ha vuelto. Pensé que tenía que deciroslos. Ay, 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 mi estómago, ¿cómo me duele? ¿Eh? ¿Qué ocurre? Mi estómago, otra vez me duele. Ay, creo que he desayunado algo en mal estado. ¿Tú te encuentras mal, Gonzalo? Seguro que tú también te doy la barriga. Mira, Manusita, quiere puro evitar en la misión. A mí a nosotros no nos duele la barriga. Pero es que dice, Gonzalo. Necesito que me sigas el rollo. Si estamos en el mismo equipo, será mejor que me entiendas. Se enoja más encima. ¿A qué viene ese arrebato, Manusita? Ay, mire, la expresión de John Plum. ¿No te dolió el estómago? Eh, sí, vaya. Creo que se me ha ido el dolor, jejeje. Esta Manusita, Dios mío. En fin, has dicho que hay un monstruo, ¿no? ¿Y cómo es? Pues no estoy muy seguro. No sé si existe verdad o si solo es una leyenda. Entiendo. Bueno, no importa. Entraremos igualmente. Esperemos que el monstruo no exista después de todo. Mi amigo John Plum debe de andar por el piso 10. Tened cuidado, por favor. Ya, acá ya no acaban de spoiler de que... La cima silenciosa es de 10 pisos. Los pokémons que están en los campamentos también reciben puntos de experiencia. Si la han fortalecido... Ah, ya, perfecto. Mira, hay un Tedursa. Vamos a ver si... Biscochita lo derrotó. Uh, mira, justo... La escalera. Piso 2. Vamos por debajo. Mira, sale como un precipicio. Eso es como para los pokémons que son voladores que pueden pasar por ese lado, por lo que veo. De hecho, lo más probable es que hayan como sectores como secretos. Yo creo. Porque se puede ver que se puede avanzar la zona de la derecha en la primera parte que salimos nosotros. Mira, Tedursa se nos va a unir. Ya, acá está el nivel 13. Por lo menos ya nos da una idea. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Demolición. No. Eso es por abajo. No, tampoco por abajo. Otro de Diursa. Otro más que se quiere unir a nuestro equipo. Le vamos a exponer que sí. Ya que siempre es bien recibida la ayuda en estas misiones. De hecho, si no sé Widdle, también puede ser bueno. No, no salió Widdle. Por acá tampoco es. Ya. Me imagino que era la... Al lado izquierdo, donde aparecimos por primera vez. Donde está ese objeto. Oh, no, ya acá entonces abajo. Aquí está la salida. Piso 3. Piso 3, piso 3. Eh, ok. Vamos a ir por abajo. Si vemos eso... Uh, mira. Hay un Dustok. Están echando mi bizcochita y manucita. Buena. Nuestro equipo es fuertísimo. No acaban de bajar la velocidad, pero no importa. Vamos a tratar de rodar rápidamente a los Pokémon rivales. Pune bala. Vuelve. Otro puño bala. Eh, eh, eh. Vamos por abajo. Oh, otro Teddiursa. Ah, bueno, este Teddiursa ha derrotado al... Otro Teddiursa. Por acá... Acá está la escalera. Bien. Vamos avanzando muy bien. Piso 4. Vamos por acá. Vamos por acá. Acá viene un Pokémon. Un Dusttags. Seguimos subiendo. Mira, hay un Poliwag y un Widul. Ya, Poliwag se fue. Uh, Poliwag se va a unir. Viene, se termina nuevo. Perfecto. Vale, vino acá un Pokémon. Así que... Eso. Está derrotado. Uh, fallamos el golpe a Widul. Pero... Manusita logró derrotarlo. Vamos a seguir como en zig zag. Mira, no. Acá no es. Entonces es el... La parte de abajo. Mira, no. Acaba de bajar el... Oye, eso me molesta de repente. Es como que estamos tan cerca... Tan lejos y tan cerca de repente de la salida o entrada. Es un Handauer. Parece que ya tenemos Handauer. O primera vez que veo un Handauer. Acuerdo. Vamos a... Acuerdo. Un Farfetch. Mira, no. Acaba de quitar nuestro... Nuestro equipamiento. Que anda a ver... Eh, 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 eh. De hecho... No podemos... Dar. Eh... No se jure. Dos Tux. Vale, es que comer pronto. Antes de... Del hambre. No me gustan esas piedras. Esas piedras... O sea, sirven. Porque las pueden lanzar. Pero... Pero en verdad te quitan más espacio de lo que te ayudan, yo creo. O sea, como contra Pokémon voladores puede servir bien. Si se aplica el tema de la... Si se aplica el tema de la... Oh, no hay nada. Un cofre. Si se aplica el tema de la... De la tabla de tipo. ¿Qué? ¿Qué? La escuchita está teniendo su batalla. Ahí salió un cofre, de hecho. Uh, acá está... La salida del tiro. Piso 7. Mira, hay un Pokémon desmayado. Un fanfi. Vamos a tratar de ayudarlo. Uh, polución. Ojo. Buen ataque. Bien. Bien. Un handiower se va a unir. Ah, nuevo. Un handiower no lo teníamos. Bueno. Si... Ese fanfi lo rescatamos y se quiere unir a nosotros. Y no tenemos espacio. Vamos a quitar a uno de los tediusa. Que no hay problema. El fanfi tiene hambre. Está... Eh, ya. Vamos a darle una manzana. Bien. Así que se va a unir fanfi. Ok. Ah, estamos bien. Caen todos en el equipo. No sé cuánto es límite en verdad. Pero lo importante es que vamos... Uh. Ya, no he puesto. Vamos a tratar de salir del piso. Y ahí vamos a recién comer. Mira, hay un Snorin también abajito de nosotros. Vamos a comernos mejor una manzana perfecta. La vamos a dar una manzanita. No, pero es que también se vaya a querer unir a nosotros. Sí, la vamos a aceptar. Ahora creo que ya estamos... Eso. Vamos a cambiar uno de los tediusa. A ver. Este... Tiene recogida, pero... Tiene arañazo, golpe furia. Ojitos tiernos. No, 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 no. No, no, no. Lanzamiento. No sé cuál de los dos es mejor en verdad. Pero me quedaría con el primero que aceptamos. Y listo. Por acá abajo. Y ahí hay un Pokémon que no está siendo... Ah, ya, pero... Uy, este tediusa hace daño. Hace lo suyo. Así que eso es bueno. Mientras nuestros Pokémon no ataquen a los que estén ahí. Paras... Por acá. Acá está. Oh, mira, vamos a sacar esa manzana. Bueno, bizcochita la sacó. Estamos a un piso de llegar al objetivo. Buena, burbuja. Ataca de bien lejos. Bien, bien, bien. Aullido está aumentando su ataque. La población nos quiere envenenar, pero... Estamos más fuertes. Ya, acá hay otra manzana. Ya. Acá está el último piso. Piso número 10. A ver qué sorpresa nos trae acá. No me acuerdo, en verdad... Qué era lo que venía. ¿No es este el sitio donde se supone que está el amigo de John Pluff? Oh, ahí está John Pluff. Qué fácil. Hemos venido a rescatarte. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien, pero... Genial, tu amigo te espera. Shiftry está ahí atrás. ¿Cómo? Shiftry. Vamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, me dará un poquito la muñeca, la mano. No sé, los ligamentos. ¿Estás bien? Aguanta. Uf, olvidados de mí. With insensatos. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, ya me acuerdo qué pasa acá. ¿Qué está pasando? No veo nada, nada. Aquí viene otra vez. Ok. Es Zap 2. Apartados. Este Pokémon ha osado perturbar mi sueño. No tengo piedad con los entrometidos y no empiezo a hacer excepciones. Zap 2. Mira, la verdad, chiquillo, tengo una gran duda. No sé si este Pokémon se pueden, como Pokémon legendario, se pueden reclutar. Así que voy a averiguar. Me meteré acá en Cerebi. Que es una muy buena página de Pokémon y yo creo que todos los que juegan Pokémon la conocen. Así que veremos qué tal que nos puede decir. A ver, vamos a ver. Veamos los Pokémon legendarios, si se pueden capturar acá. Ah, y así lo podemos capturar. Pero todavía no tengo el campamento, de hecho. Porque tengo que tener el campamento legendario. Soy Zap 2, la encarnación de Arrayo. Si queréis salvar a Chifthory, escalará al monte trueno. ¡Ah, pero no vamos a ver qué pasa el nuevo tiro! Pensé que íbamos a tener un común encuentro con él. Zap 2. Así que ese era el monstruo legendario. Yo pensé que íbamos a tener el tiro de encuentro con Zap 2. Pero eso es bueno igual. Vamos a ver si podemos comprar primero la... El campamento para los Pokémon legendarios. Ahí estamos aceptando a todos los nuevos miembros del equipo. La única forma de seguir consiguiendo más miembros y teniendo más posibilidades de tener nuevos Pokémon. Es obviamente comprando los campamentos. Y la única forma de comprar los campamentos es haciendo las misiones. Y podemos ver también que hay Pokémon que aparecen como que los puede rescatar sin necesidad de misiones. Y se unen automáticamente por lo que estoy viendo al solo darle una manzanita. Pero aunque yo estoy a salvo, Shiftry sigue en peligro. Por favor, cuéntanos lo que ocurrió. De acuerdo. Shiftry utilizó sus abanicos para levantar viento y consiguió sacarme de entre las rocas. Pero la corriente dispersó los nubarrones. Y entonces apareció ese monstruo. Dijo que se llamaba Zap 2, ¿verdad? ¿Has dicho Zap 2? ¡A la Kazam! Zap 2 es uno de los Pokémon legendarios. Tenía entendido que llevaba dormido mucho tiempo. ¿Entonces Shiftry lo despertó? No, el viento de Shiftry fue solo la gota que colmó el vaso. Para empezar, no es normal que no soplace el viento. Tiene que estar relacionado con la reciente ola de catástrofes naturales. Zap 2 está furioso porque lo han despertado. Debemos salvar a Shiftry. Pero Zap 2, sus ataques eléctricos no son mocos de pavo. Lo sé. Tendremos que andarnos con cuidado. Nos apuntamos. Ayudaremos a Shiftry. ¿Qué? Es muy peligroso. Zap 2 es poderoso. Es demasiado para un equipo como el vuestro. Un momento. Nuestro equipo no es tan enclenque. Además, ese Zap 2 no nos asusta. ¿A que no, Gonzalo? ¿Miedo? ¿Qué es eso? ¿Alguna vez te han alcanzado con una descarga eléctrica? Te dejas desorientado y no puedes parar de temblar. ¿Y eso es todo? Zap 2 es un rival duro. Puede que hasta que te engulla como aperitivo. No tengo miedo. También somos un equipo. Salvaremos a Shiftry. Vamos a hacerlo mejor. De acuerdo. Veo que tenéis lo que hay que tener. Sí. Cada equipo debería atravesar el Monte Trueno por una ruta distinta. Partiremos apenas estemos listos. Sabiendo lo fuerte que es nuestro rival, tendremos que extremar la prudencia. Así que asegurados de tenerlo todo listo para lo que pueda pasar. Nuestro objetivo es rescatar a Shiftry. Suerte a todos. Uf, qué emoción. Lo conseguiremos, Gonzalo. Ahí con el equipo de la caza ya planeamos subir al Monte Trueno. Ahí es que nos tendrá Pelipper. Si es que llega Pelipper. Hola Gonzalo, ¿has dormido bien? Bueno, hay que ir al Monte Trueno para rescatar a Shiftry, ¿no? Pero la caza nos aconsejó preparar una conciencia antes de ponernos en marcha. ¿Cómo lo ves? ¿Vamos al Monte Trueno ahora o más tarde? Tú decides. En cualquier caso lo haremos lo mejor posible. Ahí viene el mensajero Pelipper a darnos más misioncillas. Vamos a revisar qué sale ahora. Montacero, Montacero. Un cupón plateado. Ok, pero son misiones de rango F. Así que no necesitamos todavía. Necesitamos ese tipo de misiones. En verdad necesitamos comprar. Tenemos 2.200. En verdad no tenemos como para comprar. Creo que el campamento que necesitamos. Porque por lo que sé es el... Mar... Mar... Queja cámara N. Ok... No sé si lo tendré. No sé si lo tendré. Se va acá. A ver. Porque yo me acuerdo que compré hartos. Pero no sé si alguno de estos servirá. No sé si se irán desbloqueando más... El campamento mientras danzamos. Porque acá no me sale nada. De hecho... Tengo mis serias dudas. Lo que creo que no... Creo que no necesitamos todavía comprarlo. A ver acá si en las misiones sale algo distinto. Son todas F. No nos sirve. F, F, F. Oh mira. Es Diglett. ¿Qué piensas hijo? ¿No te parece basto el ancho mar? Sí papá. Oye papá. ¿Tú has salido alguna vez al mar? Pues claro. ¿Por qué nos tomas? Oh. Has salido al mar. Eres genial papá. Ese es un mentiroso. Es imposible. Ok. Montetrueno. Vamos a ir directo al Montetrueno. Vamos a guardar unas cosillas. Vamos a guardar esto que no nos sirve. Vamos a guardar una manzana. Un éter. Dos vallas aranjas. Una semilla revivir. Con esto estamos listos. Y vamos a partir. Lo más probable es que se haga un poquito difícil derrotar a Zapdos. Pero no importa. Esta es la base del Montetrueno. Me pregunto si el equipo de la Capzán ya estará ya de camino. Es Zapdos. Tiene pinta de ser un rival temible. Uf. Estoy temblando. Pero no es un momento para echarse atrás. Nuestro objetivo es rescatar a Shift. Vamos a por todo Gonzalo. Ahora estamos en la planta principal del Montetrueno. Así que vamos avanzando nomás. Un Electra. Un Sanktler. Un Capture. Vamos a ir haciendo un Nidra macho. Ya tengo uno. Porque hay una misión que hay un Nidra que se une al equipo. Vamos a ir haciendo un Nidra que se está uniendo hasta el momento. Ya, por descarte este debería ser... Acá está la escalera. Piso 1. Mira, hay un Pokémon. Es un Tauros. Vamos a ir por Tauros. Vamos a rescatar ese Tauros. Evitamos acá despertar el Pokémon. Tiene hambre. Vamos a darle una manzanita. Buena Tauros. Vamos a decirle que sí. Perfecto. Tauros se ha unido al equipo. Por acá. ¿Será por acá la salida? Bueno, vamos a ir. Nosotros nos enojamos al parecer un poquito. Tauros está peleando junto con Biscochita creo. Ah no, está solo. Bueno, Tauros es fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Así que... Pueden cargarse de los Pokémon que están ahí también. Otro Pokémon más. Un Doomsparse. Vamos a ir a ver si podemos reclutarlo. Puño Bala. Acá queda rápido. Vamos a darle una manzana. Esperemos encontrar más manzana porque si no va a ser un problema igual para nosotros. Está en nivel 17. Ahora que veo. Siguiente piso. Y abajo está... ¿Qué, Cleón? Puño Bala. Devolución. Ataquea rápido. Puño Bala. Subimos de nivel. ¿Quién sube de nivel? Biscochita subió a nivel 16. Muy bueno. Muy buena noticia. Ahí está el piso. Vamos a ir a extra ir, por favor. Coopera con nosotros. Únete. Únete al equipo. No, se olio. Piso 4. Mira, hay un Hoppip. No tenemos al extantor. Necesitamos manzana. En verdad. Bueno, envenenamos. Vamos a ver si... Antes de sacar a ese Hoppip. Hay más manzana. Porque si no nos vamos a quedar nosotros sin manzana. Y ahí... Va a ser problema para... Seguir avanzando. Ahí está la salida por último. Ahí hay una manzana. Ya. Por lo menos encontramos una manzana. Se le podemos dar a este Hoppip. Y ahí se unió... Nuestro Hoppip. Seguimos avanzando. Ya está decayendo mucho la... El hambre. Estamos en el piso 5. Un Gleigar. Un Gleigar. Por lo menos... Están todos atacándolo. Así que... No diré ese problema. ¿Y quién está peleando? Manorcita. Manorcita se queda atrás, pero... Es fuerte. Así que no hay problema. Un Gleigar acá. Un Gleigar acá. Bueno... Un Pichotto. Un Growlithe. Uy, me decía que no era un Growlithe. Subimos de piso. Estamos en piso 7. Vamos a derrotar a estos dos que están acá. Vamos a derrotar a estos dos que están acá. Avancemos hasta aquí. Ahora estamos sin... A ver, nos quedamos ya sin manzana. Manzanota. Espera, me encuentro más manzana en el camino. Soy muy bueno. Yo es que... Le doy la manzana a los Pokémon que realmente lo necesitan. Piso 8. No, 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 no. No, 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 no. Último. Estamos en el piso... Estamos en el piso 9. Estamos en el piso 9 ya. Ya deberíamos estar cerca de terminar acá la... La mazmorra. Así que... Subimos... La nosita subió de nivel a nivel 26. Ahí están las escaleras Vamos a llegar al piso 10 Esperemos que esto sea hasta el piso 10 Y no sea más largo el camino Ya, piso 10 Animación aquí Llevamos un buen rato subiendo Me pregunto si estamos cerca de la cima Oh, mira Gonzalo Mira, hay un Kangaskhan ahí Para guardar Es muy útil para las aventuras Porque te permite acceder a la consigna Viene genial cuando quieres organizar los objetos Venga, seguro que ya nos falta poco ¡Ánimo! Ya, vamos a guardar Un par de cosas Por ejemplo, la gravele de roca Un oído al máximo Un par de vallas Colirio, vamos a guardar Este hierro Vamos a guardar Vamos a retirar Ordenar Por defecto Vamos a retirar Una manzana Yo creo Vamos a retirar Una manzanita Ya Yo creo que con eso estamos listos Ya Vamos a... ¿Quieres continuar? Sí Piso 10 Un Electabuzz Uy, sería bueno La caída de ir a aumentar un poquito la dificultad Mira, Glager se va a unir a nuestro equipo Ya, Glager Ya, por lo menos son muy hartos Son hartos Pokémon los que ya tengo Para ver si podemos derrotar a Zapdos Ahí hay un Pokémon Es un Pidgeotto Ojo con Pidgeotto Lo bueno es que El equipo es variado Así que No deberíamos tener tantos problemas con Con... ¿Cómo se hace esto? Con el Zapdos Espera Tengo a mi Colola por... A mi novia Manulcita En videollamada Vamos a decirle que si a este Glager En caso de que salga otro Pokémon Lo vamos a cambiar Necesitamos encontrar rápido la salida No me quiero extender mucho acá Oh, mirá Ibi está peleando contra un... Graulit Avanzamos al piso ¿13? Ya, animación Animación Estamos en la cumbre Hola Zapdos ¿Dónde te escondes? Hemos venido a salvar a Chiptree Muéstrate Oye, mira Manulcita está enojada Oh, mira cómo llega Zapdos Y se asustó Os lo advertí No tendré piedad No tengo miedo Dice Manulcita No me asusta Es Zapdos Suelta ahora mismo a Chiptree Somos un equipo de rescate La insolencia que mostráis No quedará impune En todo caso Si ese es vuestro deseo Sufriréis mi colera Oh, ahí nos vamos a enfrentar contra Zapdos Pero somos hartos nosotros en el equipo Eh... Ok, avancemos Ah, ponemos fuera No es necesario De hecho acercarnos tanto Pero vamos a hacer todo nuestro ataque Veamos si el resto de nuestros Pokémon Lo pueden No sé, envenenar O hacer más daño Porque creo que somos Lo único que le estamos atacando Ya, ahí están atacando Tauro, Cleira Nidoran Hoppy también está ayudando Don't Spass Da igual, estamos haciendo harto daño Pero no creo que nos gane ¿Qué hizo? Oh, bizcochita está en rojo Vamos a darle una... Oh, me equivoqué No le di la valla Ah, ya lo derrotamos? ¿Tan fácil? Me siento decepcionado en este juego No, mentira Que guay es porque nuestros Pokémon Están en un nivel bastante alto Me preocupé de entrenarlos Para que no me costara tanto Mira, ya llega el equipo de Alakazam Eh, pero si es... Ahí Salgo Se enojó de nuevo ¿Qué está haciendo? Y ahí Charizard se está metiendo en medio ¿Todavía quieres más? Aquí me tienes Charizard se ve muy bien Como que se puso rojo ¡Basta! Ya he tenido suficiente No deseo seguir combatiendo Mi cólera se ha apaciguado Podéis llevar a Sashiftry Debo decir que me veis impresionado, jóvenes Ahora bien No os lo pondré tan fácil la próxima vez Quien avisa no es traidor Me emplearé a fondo en nuestro próximo encuentro Hasta entonces os aconsejo perfeccionar vuestra técnica Y se fue Zapdos Yo creo que le dio miedo Y ahí cae Sashiftry del cielo ¿Te encuentras bien? Uh, es sí, más o menos Me alegro de que estés a salvo La verdad es que me ha llevado a una enorme sorpresa Ahuyentar a Zapdos es toda una proeza Estoy de acuerdo Tienes mucha fuerza para ser solo un matchup Ya lo percibí desde el primer momento Tú No eres un Pokémon, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo puedes saberlo? Tienes razón Gonzalo no es realmente un Pokémon Es un ser humano ¿Qué? ¿Un ser humano? Pero eso es algo insólito Él tampoco comprende muy bien lo que ocurrió En cuanto quiso darse cuenta Se había convertido en un Pokémon Y no recuerda nada de cuando era un ser humano Ah, ya caigo El hombre dijo algo respecto a la plaza Dijo que la calzada lo sabe todo Entonces, ¿tienes alguna idea de por qué Gonzalo se convirtió en un Pokémon? No Lo desconozco Vaya, pensaba que sí No obstante, hay una forma de averiguar la verdad ¿Sí? ¿Cómo? Dirigidos al monte Oráculo Allí encontraréis un Pokémon que pasa todo el día contemplando el sol Se dice que es capaz de ver el futuro Su nombre es Satu Tal vez él pueda arrojar la luz sobre el asunto Vale, así que tenemos que ir a ver a Satu Vamos Gonzalo, pongamos rumbo a no sé cuánto dijo Al Oráculo creo No hay tiempo que perder Volvamos ya Shiftry, tú también Démonos prisa Eh, sí Será lo mejor Ay, Gonzalo Como que estoy resignado así No te quedes ahí como un pasmarote Vamos a casa El agüita de Hugo Alakazam Te conozco No me creo que desconozcas por completo este asunto En realidad, sabes algo, ¿verdad? Hay algo que me inquieta Pero por ahora prefiero no hablar de ello Por su bien Algo están ocultando Yo ya sé lo que están ocultando Pero... Hay que darle el misterio Y ahí Tenemos a Tauros No le vamos a poner apodo Doomspars Ya están subiendo bastante de nivel los pokémones Conforme vamos avanzando las mazmorras Ya está en nivel 17 Un Hopip Sí, que se una el equipo No le vamos a poner apodito Un Gleigar Y... Creo que había otro Gleigar Pero el otro Gleigar No lo vamos a unir Así que lo vamos... Si es que no Aparte nos va a dar oro A la mañana siguiente Ahí estamos Estirándonos A ver qué Cosa nos saldrá ahora Hola Gonzalo Ayer hice un par de averiguaciones Según parece El Monte Oráculo Se encuentra en el Gran Cañón Deberíamos partir ya Vamos al Gran Cañón Uy, que está animada en un sitio hoy día Oye, ¿esto sucede algo? Eh... Verás ¿Sí? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué me ayudas? Ahora, ¿por qué me ayudas con tanto entusiasmo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué clase de pregunta es esa? Si tú no sacas nada Es solo un problema mío Es un problema mío al final Que es solo un problema tuyo ¿A qué viene eso? ¿Y qué pasa con nuestra amistad, Gonzalo? Llegaría al fin del mundo por ti ¡Oh, qué tierna! Esa es la razón ¡Eas en marcha! No hay tiempo que perder Ahí llega el mensajero Peliver A ver qué nos da De misioncilla A ver si ahora aumenta el rango de las misiones Ver buzón Ahí ya empiezan a aumentar las misiones A rango D Como de F Aumenta a D Son como dos rayas más Eso es bueno Así que... A ver Claro, sé lo que hay del gran cañón Para ir Bueno Vamos a dejar el capítulo hasta acá, chiquillos Así que eso Estuvo muy bueno Muy bueno Muy provechoso Sabdon Yo creo que Fuera de cámara Vamos a tener que levelear un poquito más A nuestro equipo Y a ver si puedo aumentar un poquito más el rango Y ver si... Y desbloquear más zonas de... Más campamentos Para reclutar más Pokémon Mientras vamos avanzando Así que eso Soy Gonzalo Esto es Quimera es Conte Y nos vemos ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!